Mis queridos niños, muy buenos días. Vamos a avanzar un tema en ciencias sociales. El tema que vamos a avanzar es la democracia en las comunidades campesinas. Vamos a hablar sobre las comunidades andinas, o sea, sobre el altiplar. Y decimos que las comunidades de habla, aymara y quechua comparten un mismo sentido democrático que se manifiesta en dos obligaciones que cumplen la sociedad. Uno es la participación y dos el sistema de cargos rotativos. Entonces, hablemos sobre la participación, que es el punto número uno. Y decimos que la participación es de todos los componentes de la comunidad en las actividades comunitarias. Por lo tanto, en la reunión o la asamblea donde se toma decisiones mediante la democracia directa. O sea, todas las comunidades andinas, todos los indígenas participan, participan en las reuniones o asambleas para tomar las decisiones que su comuna lo determina. En el punto número dos, estamos hablando sobre el sistema de cargos rotativos. Cuando hablamos del sistema de cargos rotativos, que consiste en que cada miembro debe hacerse cargo de un turno, debe tener una responsabilidad de ser autoridad. Este sistema obedece a la comprensión de las autoridades como un servicio que se debe desempeñar todas las personas, menos todas las personas, al menos una vez. Por otra parte, al considerarse el cargo de autoridad como una rotación, hay menos posibilidades de abuso de poder o incluso corrupción en algunos que ejercen. ¿Por qué? Porque el poder no es permanente, es rotativo, como dice, cambia de una a otra persona. Así, las personas no tienen esa noción de corrupción, de corromperse al ver tantas cosas, especialmente la parte económica. Miren las elecciones, es una de las participaciones rotativas también en la democracia, en las comunidades. Entonces, el gobierno del presente ha hecho posible, el presente año ha hecho posible la aprobación de la nueva constitución política de la misma que habla de las autonomías departamentales, municipales y regionales, donde el funcionamiento democrático de las comunidades se da. Y por eso, según el artículo 2, expresa que la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, garantiza, garantiza el derecho de estas comunidades autónomas para escoger su gobierno, su cultura, prevalecer, rescatar su idioma, su lengua, etc. Y esto está consolidado en las entidades territoriales como algo propio. Por eso, conforme a la constitución y a las leyes y el artículo 190, parágrafo 1 del mismo documento, estamos hablando de la constitución política del Estado, dice que todos los indígenas originarios ejercen sus funciones jurisdiccionales y sus competencias a través de las autoridades de trabajar, controlar, legislar, si también se manejan los valores culturales y las normas propios. Por eso es que cuando hablamos de las comunidades guaraní se da mediante la asamblea, por las que participan todos a través de un debate y hablar sobre las problemáticas o situaciones de la vida común de estas comunidades. Ahora hablemos del servir al pueblo. Todas las instituciones, todas las autoridades deben servir al pueblo. Estamos tomando en cuenta la marca y el aillo, que si no se desconoce la candidatura de los postulantes. Primero se realiza una reunión para que después de ahí, de esa reunión, se determine quiénes van a ser los que van a postularse para desempeñar los derechos de los pueblos, comunidades indígenas. Se revisa la historia de estas personas, su historia de la cultura andina. Sí, se ve los antecedentes. Ahora también hay algunos gobiernos de los incas que gobiernan hasta su muerte y esto pasa a herencia a las demás personas de los miembros de su familia, sobre todo a los primogénitos. Pero esto era antes cuando no había corrupción, no había nada y era controlado este gobierno que pasaba por sucesión. Pero hoy en día no pasa eso. Pero hablemos de la democracia en las comunidades guaraníes, como estaba diciendo antes. La forma de elección de los pueblos guaraníes es igual como en la de los campesinos del occidente. También ellos ven qué persona está apto para tomar el mandato. Qué asambleístas son aquellos que pueden dar, luchar por la reivindicación de los pueblos guaraníes para que se los tomen cuenta en estos centros urbanos. Por ejemplo, las OTB son aquellas que participan políticamente para rescatar estas culturas, ayudarlas, apoyarlas, porque todavía siguen en una decadencia capaz de perderse o quedarse en el olvido. Y también estas comunidades eligen a sus ejecutivos y legislativos de sus diferentes zonas para que coordinen por los territorios, por las zonas en las que ellos trabajan, haciendo que esto sea una democracia participativa y representativa de estas comunidades para con el gobierno. Por eso se busca que cada uno exprese su opinión al respecto y luego generen consensos. Es decir, llegando a acuerdos y satisfacciones para todos y así todos entran en un común acuerdo. Ahora, ¿qué importancia tiene la democracia? La democracia pues tiene mucha importancia porque estamos hablando de que todos pueden ser libres para poder votar, sufragar, opinar, hacer muchas cosas que lleven adelante a nuestra nación. Por eso la democracia tiene el poder de crear o el propósito de crear una comunidad donde todos sean iguales, no haya ni muy ricos, ni muy pobres, ni nada de eso, no haya élite, todos iguales. Así como lo hacen los indígenas campesinos a través de los ailios, que todos trabajan igual en familia, lo mismo sucede con los guaraníes, pues trabajan por el bienestar de todos. Ahora, cuando hablamos de que esto es democracia, ¿para qué? Para el pueblo. Porque la democracia tiene el propósito de crear una comunidad donde todos podamos realizar personalmente actividades de deseo, aspiraciones como estudiar, viajar, dedicarnos a cumplir, quizás a compartir con la familia, cumplir con la sociedad, con la familia y los amigos. También cumplir objetivos, metas por el bienestar común y de todos. Uno de ellos es a la hora de sufragar, elegir a quienes nos van a gobernar, pero de una manera transparente. Y por eso se llama las participaciones democráticas. Y a eso va la palabra democracia, que se escoge diferentes personas para ser elegidas. Y eso es a través de los procesos de los votos, ya sea electorales, por los cuales esto se da después de los 18 años en adelante. También la agrupación de grupos sociales, cuyos fines son sacar adelante a la nación como juventud nueva, con nuevos pensamientos, nuevos ideales, que sean responsables para distribuir y organizarse de una manera afín, para sobreproteger también a sus comunidades. como cumplir metas y fines que realicen, encuentros que logren hacer participaciones de festivales culturales entre todos los pueblos que viven o habitan nuestra querida Bolivia, para así informarse e interesarse más de la problemática que éste está atravesando para poder identificarse con todos los conflictos y poder salir adelante. Y así también hacer que Bolivia se enorgullezca. Por eso todos tienen todos los derechos, desde la monja, como está en las imágenes, hasta el discapacitado, también de la tercera edad. Y todos aquellos que van a subir al gobierno tienen que respetar y valorar el voto de cada uno de ellos. Bueno, mis queridos niños, hemos aprendido un poquito más también sobre la democracia y la importancia que tiene esto. Hasta nuestra siguiente clase. Que Dios los bendiga.